¡Upa! ¡Oye! 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 ¡Uye! Estaba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tontuga bajo del agua 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 Estaba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Taba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Taba la tortuga bajo del agua Taba la tortuga de corazón Si taba la tortuga bajo del agua Taba la tortuga de corazón Que taba la tortuga bajo del agua Taba la tortuga de corazón Si taba la tortuga, taba la tortuga, taba la tortuga ¡Ay, lo cuento! Estaba la tontuga bajo de Nacuá 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 Y estaba bajo el agua por aquello de Yacusa ¡Ají! ¡Habla, Zacarías! ¡Habla! ¡Habla, Blanca! ¡Habla, Blanca! Estaba la tontuga bajo de Nacuá 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 Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido, como cosa más Estaba la tortuga bajo del agua Estaba la tontuga de corazón Estaba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tortuga bajo de la cua Estaba la tortuga bajo de la cua Estaba la tortuga bajo de la cua